El barranqueño Dylan Suspez fue el gran vencedor en la primera válida distrital de BMX que se cumplió durante el fin de semana en la pista de bicicross. El significado mío es todo este proceso que llevo, todos estos días entrenando, metiéndole fuerte. Es un logro para mí porque a medida que sé que gano, sé que voy a hacer algo más, no salen no tanto aquí sino en nacionales, representando mi ciudad. En una espectacular carrera de la categoría élite, el barranqueño Dylan Suspez Martínez del Club Star BMX hizo respetar la casa y cruzó primero la meta. No puedo decir que todo le dedico a este triunfo, a mi grupo, a Barranca Bermeja que estoy cumpliendo 99 años. Me enorgullece representar a Barranca Bermeja, la verdad. Es un triunfo que tanto me lo haya ganado yo, nos lo ganamos todos, porque todo esto es un esfuerzo. Diego Sánchez, presidente del Comité Distrital de Bicicross, nos presenta el balance de lo que fue esta primera válida en Barranca Bermeja. Los resultados netamente fueron positivos, una participación intensa, unos competidores muy comprometidos, qué calidad de clubes los que nos visitaron, muy bien, qué bueno que hayamos podido aportar a la economía local, el crecimiento y darle a conocer los 99 años de Barranca Bermeja, que es la ciudad que lo tiene todo. En la válida participaron varios clubes de la ciudad, al igual que algunos invitados del área metropolitana.